Música Cansado de esto? No sufras mas Llegó El sistema 20 Música Pues parece chiste pero es anécdota Como ven es muy común que Que pasen este tipo de cosas cuando tenemos Una pistola deficiente Para lo que necesitamos Y por eso les traigo el sistema Paint Tech, les voy a explicar Paso a paso lo que es este sistema Música 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 Dulce Squad, el canal de las herramientas Que es el sistema Paint Tech, el sistema Paint Tech es de la Marca Sprite, como ya habíamos hecho Una reseña de la pistola Una pistola Onix de la marca Sprite Pero el sistema Paint Tech se compone de tres elementos Que son el Octa Cup Que es un vaso rígido El Eyeliner Que es todo esto que vemos aquí Con los vasos Ahorita lo vamos a ver a detalle Y el Gear Up Que es el conector Que va aquí Como ves ya está armado Nuestro vaso rígido Que es este Tiene por dentro Un vaso Su filtro Y la pistola La pistola no se incluye En el paquete Pero sería lo ideal Que tuvieras este tipo de pistolas Aunque hay más 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 pistolas Más modelos Que pueden ser compatibles Y también de otras marcas Que ahorita lo vamos a ver Con lo del conector Con el Gear Up Esto es lo mejor Sería lo ideal Tener tu kit completo Y además Como el kit Pues es muy buen precio Todo lo que lo compone También vamos a hablar De los precios Sin una comparativa Con la marca 3M Que ellos tenían Este sistema Similar O los primeros Que lo tenían Pero obviamente Son sumamente caros Pues ya tenemos Este sistema De Sprite Que tiene una excelente Calidad también Pero Un precio Mucho menor Ahorita lo vamos a ver También El vaso rígido Que es el Octocop Como puedes ver Trae aquí Para la relación De pintura Depende de la que Vayas a utilizar Pero es lo que Nos va a permitir También trabajar A 360 grados Como puedes ver Eso es lo importante Del sistema Paint Que es ese Cómo podemos trabajar En cualquier ángulo El eyeliner Viene en un set De 10 piezas Como puedes ver Trae la tapa Y trae un filtro En este filtro Es de 200 micras O sea Aunque filtramos Nuestra pintura Siempre es importante Esto para mantener Una pintura Limpia Completamente De cualquier Imperfección Trae el filtro El vaso Y algo muy Importante Que te va a hacer Ahorrar mucho Una En la limpieza Porque no tienes Que estar limpiando El vaso Ahí cada vez Que utilizas Para cambiar La pintura Los colores Y además Cuando lo terminas De usar Puedes guardar Pintura Para utilizarla Después Tiene estos tapones Y viene todo el kit Y puedes aquí Guardar Toda la pintura El tercer elemento Es el gear up Que viene así Vienen dos piezas Aquí ya instalé Uno En mi vaso Y la ventaja Es que es compatible Con otras marcas Ya que es de 3 octavos Y la ventaja Y la ventaja Y la ventaja Y la ventaja Y ahora El precio Saben que no me gusta Hablar mucho De precios Pero bueno Este sistema Lo vas a obtener Aproximadamente Por 850 pesos Obviamente Sin la pistola La pistola La venden aparte También Venden aparte Si quieres comprar Solo los liners O quieres comprar El octa cup Lo puedes comprar Y la pistola Pues hay mucha compatibilidad Aquí te voy a poner Todos los modelos Compatibles De hecho Una de las Más importantes Es la 33 mil De Goni Prácticamente Es una pistola Muy buena También vamos a hacer Una reseña pronto Sobre esa pistola Pero bueno Con el gear up Es lo que te hace Esa compatibilidad Por ejemplo Esta pistola Que no es de marca De Goni Ni nada Y pongo de referencia Goni Porque pues es la marca Más importante En México O la que más común Vemos Pero bueno Ya está siendo una referencia Para las pistolas Y compresores Y por eso Pongo la referencia De todas las compatibles Con Goni Y con estas Mientras sea de 3 octavos La entrada De tu pistola De gravedad Y por lo tanto Podemos usar todo El sistema De Paint Tech Te voy a mostrar Pero si siente Diferencia Este contra Este hermano Y Ya tenemos Otra pistola Con el sistema Si quisieras Comprar este sistema En 3M Te va a salir Por lo menos Más de 2 mil 500 pesos O hasta más Te voy a dejar Aquí de este lado Los que encontré Algunos de los que encontré Porque si La verdad Ni los he probado Porque no hay manera De llegar a un precio Son excesivamente Caros Pero En Sprite Con esto Tenemos La ventaja De que ya Está al alcance De nuestras manos También Está el video De la pistola Onyx Ahí Chécalo Está buena Además En 3M Tienen más de 20 Adaptadores Y este Solo vas a necesitar Uno Que además Trae dos Tu Estuche Puedes tener Dos pistolas Diferentes Con el Gear Up Instalado Para cambiar Fácilmente Colores Pistolas Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras O Lo que quieras Pues ya vieron todo el sistema de Paint, chulada de sistema además al alcance de todos por el precio, o sea yo insisto eso, que tengas ya un sistema de este tipo, de esta calidad, que es referencia para todo, pintura automotriz, lacas, selladores, etc pues ahí está, ya tienes el sistema 850 pesitos papá como va, donde deposito suscríbete deja tus comentarios y dudas adiós Dulce Squad el canal de las herramientas ¡Gracias!